Hace seis años que tengo Atos y me mudé a un lugar muy lindo para sacar a pasearlo, pero lo saco con correa. La idea mía es sacarlo sin correa, pero bueno, voy caminando, se distrae. Cuando esa mirada espontánea de alejarse y mirar ya está en un nivel de frecuencia bastante alto, empiezas a restarle premio, si no le das siempre, porque ya no necesitas que se siga incrementando. En el procedimiento hay un momento en donde decís bueno y el perro frena solo. ¿Y de qué te sirve empezar a tener obediencia ante el primer comando? Para avanzar en soltarlo. Tenés que ir haciendo un test de obediencia. El test es dar un comando cada vez que aparece un estímulo que lo atrae. Entonces vos tenés que pasar recurrentemente por situaciones de distracción en donde vos chequeaste que el comando te da obediencia. Y en la medida en que vos, de la soga larga, ante situaciones de distracción, pasás una y otra vez, muchas veces, cientos de veces, por situaciones en las cuales, ante situaciones de distracción, lo controlaste con la primera orden aplicando esta técnica, luego lo seguís soltando gradualmente. Podría ser tirando la soga larga en el suelo, poniéndole una soga larga más corta y finalmente dejándolo solo con el collar. Creo que aprendí, aprendí como poder manejar algunas órdenes hacia atos y creo que bueno, parte mucho por práctica, como dice Gustavo, creo que es algo que va a ser cotidiano, que va a ser, va a ser, hacerlo reiteradas veces, como para que bueno, Atos comience a adecuarse a ese trato y bueno, que nos pueda facilitar a nosotros que sea un paseo agradable entre Atos y nosotros, porque bueno, es lo que queremos lograr. Bueno, estuvimos trabajando con Atos una técnica que es con soga larga, una soga de 8 a 10 metros, tratando de condicionar cuatro órdenes que nos van a permitir poder soltar al perro en el futuro. ¿Sí? Transmitimos esa técnica a los dueños, en donde básicamente la técnica consiste en condicionar cuatro comandos, el vamos cuando queda retrasado para que continúe la marcha, bueno para que no se aleje más, una orden prohibitiva y el llamado por el nombre. ¿Sí? Las órdenes pueden variar, pero no la función de la orden. Y vimos como la orden se condicionaba a partir de posicionarse como anuncios de tirones en caso que no la cumpla y premios en caso que sí la cumpla. De esta manera, el perro va aumentando el nivel de obediencia ante la primera orden y ese aumento en el nivel de obediencia ante la primera orden lo que nos permite es avanzar en todo el proceso de irlo soltando gradualmente. Música 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 Música